Para saber cómo es la soledad, habrás de ver Quien nunca a ti te dejaba pensar en dónde estaba el bien En dónde la maldad La soledad es un amigo que no está Es su palabra que no ha de llegar igual Si es que sus sueños son luces en torno a ti Tú te das cuenta que ya nunca ha de morir Nunca de morir al observar Como muere la flor Tú verás que también muere la paz Y es que esa paz en él revivirá La flor te la dará para plantarla igual La soledad es un amigo que no está Es su palabra que no ha de llegar igual Si es que sus sueños son luces en torno a ti Tú te das cuenta que ya nunca ha de morir Nunca de morir Para saber cómo es la soledad Habrás de ver que un amigo no está más Palmas para Daniel No te mueras nunca, pototo No te mueras nunca, pototo